Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud de licencia a la diputada Circe Camacho, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien comunicó su ausencia durante la sesión de este martes. Como diputada suplente tomó protesta la ciudadana Diana Laura Serral de Cruz. En la sesión también hizo lo propio Óscar López Ramírez, suplente del diputado Fernando Mercado Guaida del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El diputado Jesús Sesma propuso una reforma al artículo 5º de la Ley de Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México para que se instalen sistemas a fin de garantizar la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las construcciones y edificaciones públicas y privadas de la capital. Señaló que la ciudad necesita urgentemente invertir más en sistemas de captación de agua a efecto de contribuir a despresurizar el estrés hídrico capitalino y garantizar de esa forma el derecho humano al agua. La diputada Luisa Gutiérrez Ureña propuso crear la ley para incentivar la tecnología hídrica en la Ciudad de México a fin de alentar la creación y desarrollo de los sistemas de captación pluvial, así como invitar a los particulares para que contribuyan de manera permanente al aprovechamiento del líquido. De aprobarse la ley, los particulares que fomenten la creación, instalación, utilización y aprovechamiento de sistemas de captación pluvial serán recompensados a través de diversos incentivos. Asimismo, los sistemas de captación pluvial innovadores obtendrán un beneficio. La legisladora ahondó en que también se busca entregar la medalla a la innovación hídrica para fomentar el uso de sistemas de captación pluvial. El diputado Alberto Rangel Moreno propuso prohibir el ingreso a los estadios a las personas con antecedentes penales o que estén sujetas a un proceso penal, además de que los integrantes de las llamadas barras, deberán estar identificados mediante un mecanismo de credencialización. Esto para evitar conatos de violencia en los lugares donde se dan las justas deportivas, como recién ocurrió en el Estadio La Corregidora, en Querétaro. Tras pedir un minuto de silencio por los periodistas asesinados en México, el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco solicitó a las autoridades capitalinas declarar la ciudad santuario para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pidió igualmente que se establezca una estrecha relación de comunicación y cooperación con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de adoptar medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El diputado Jorge Gaviño presentó una iniciativa para la protección de los derechos de las personas que trabajan en el reparto de bienes y que se oferta en plataformas que emplean las tecnologías de la información o aplicaciones móviles como Rappi, Uber Eats, Didi Food, entre otras. Indicó que a la fecha las y los repartidores de estas plataformas sufren una precarización o deterioro de sus condiciones del trabajo debido a que se les niega el reconocimiento de derechos, relaciones laborales, así como prestaciones de seguridad social, en tanto que los usuarios de estas plataformas han sido afectados con incidentes de seguridad. El Pleno del Congreso aprobó que el politólogo e internacionalista Genaro Fausto Lozano Valencia forma parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por un periodo de cinco años. Según el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Lozano Valencia tiene experiencia como activista en colectivos de defensa de los derechos humanos, cofundador de coaliciones para la defensa de derechos de la diversidad sexual, rendición de cuentas del Senado, nombramientos de jueces de la Suprema Corte, creación de la Fiscalía General de la República, desarrollo de la reforma educativa y temas de seguridad y la guerra contra las drogas. En un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo que en los últimos cinco días se han realizado 70 diligencias relacionadas con el reporte por la desaparición de tres hombres, dos de ellos localizados sin vida en la alcaldía Tlalpan, y según líneas de investigación, en curso podría haber implicados servidores públicos y ciudadanos en estos hechos. Uno de los hombres sigue hospitalizado en un osocomio de la Ciudad de México, añadió Lara. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en la importancia de recuperar la actividad presencial y diaria en las escuelas y ratificó que la capital se encuentra bien en términos del COVID-19. Al término de un recorrido, en la escuela primaria doctor Belisario Domínguez, la gobernante exhortó al titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, a que las clases se lleven a cabo todos los días. Sheinbaum también ratificó que las escuelas de tiempo completo se van a mantener y están trabajando con la Autoridad Educativa Federal para ver el tema de los alimentos. La Universidad de la Salud abrió el registro para el ciclo escolar 2022-2023, el cual estará sujeto a la disponibilidad de lugares por entidad federativa y concluirá el próximo 31 de marzo. El registro es para las licenciaturas en Medicina General y Comunitaria o Enfermería Familiar y Comunitaria, ambas bajo la modalidad presencial. El registro debe realizarse en línea en la página unisa.cdmx.gov.mx. Las personas interesadas deberán cursar a distancia el programa autogestivo de apoyo, del 25 de abril al 27 de mayo de 2022, cuando se llevará a cabo el proceso de admisión, también en línea. El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó la modificación de los lineamientos para la reconversión de oficinas a vivienda en la Ciudad de México, con el objetivo de potenciar zonas de la capital donde se tienen identificadas oficinas vacías y con ello acelerar e impulsar la economía. Los lineamientos que aplican para días poligonales y vialidades, entre ellas Insurgentes Norte y Sur, Anillo Periférico, Santa Fe, Polanco y Centro Histórico, establecen que los inmuebles en desuso o abandono son aquellos construidos que estaban en funciones hasta antes del 31 de marzo de 2020, cuando se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 y que hoy no cumplen su función. Le agradezco a su compañía. Lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.